¡Ahhh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Charlotte! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Ah! ¡No me importa! ¡Qué bueno! ¡Me alegra tanto verte! ¿Por qué? ¿Está sucediendo algo extraño? ¡Muchas cosas! Yo... Cosas extrañas pasaron en la escuela. Después vuelvo a casa y... ¡Es aún más extraño aquí! ¿Qué es extraño? Bueno, primero que nada, mis padres por alguna razón lucen y suenan diferentes. ¡Como Kimi Kanye! ¡Hola, Charlotte! ¡Soy un genio! ¡Grandioso! ¿Por qué mis padres suenan como Kimi Kanye? ¿En serio? Yo no lo noté. Bueno, tal vez notaste que Piper tiene una barba y está tocando la UD. Le di mi amor a la gallina que no podía ver. ¿Por qué cantar eso? Yo no podría... ¡Todos los gallinas tienen ojos! Mira, mi amo de llaves recordó que el aparato no se ha perfeccionado. Sí, no, no puede transportar dos personas a la vez. Sí, y si lo intentan, puede que algo terrible pase. Ay, Rey. Siempre fuiste un mal mentiroso. ¡Buen intento, viejo inventor! ¿Viejo? Fue bueno verte, Rey. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Es muy brillante! ¿Qué sucede? ¡El aparato no está funcionando! ¡Ay, qué feo! ¿Qué... qué pasó? ¿Qué es eso? Mi aparato tomó a Lazy y Roger y los convirtió en esta fea cosa. Usa tus otros sentidos para encontrarlos, como el tacto o el olfato. ¡No! ¡Puedo oler los golpes! ¿Puedes sentirlos? Sí, puedo sentir varios. Estoy en problemas. Este topo es muy fuerte. Creo que tu pintura se verá muy bien en los túneles. ¡Claro que no! ¡La iluminación aquí es espantosa! ¿Yo puedo arreglar eso? ¿Lista? Ilumínalos. ¡Es maravillosa! ¡Harry! Hola, señorita Shabon. ¿Sabe por qué la chica verde está aquí? ¡Estás en muchos problemas! ¿Por qué? ¡Ni Gato no ha ido al baño en una semana! ¿Y yo soy responsable por eso? Creo que George Clooney podría ser culpable. ¿George Clooney? ¿Sí? ¿Qué le sucede a mi gato? ¡Dinos! ¡Dile a los ojos! ¡No le grites a Henry! ¡No me digas qué hacer! ¡Ya! ¡Basta, ojo derecho! ¿Qué es esto? ¡Ay, Henry! ¡Eres tan divertido! ¡Tos haces reír! ¡Reiremos ahora! ¡Pero si no dije nada gracioso! Rema, rema, rema tu gato. Suave por el río. Rema, rema, rema tu gato. Suave por el río. Alegramente, alegre tu gato. Suave por el río. Rema, rema, rema tu gato. Suave. Suave por el río. ¡Alegrame! ¡¿Qué sucede?! ¡Por aquí! ¡Hola de nuevo, amigos! ¡Hola, Kevin! ¡Y todos se están divirtiendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo te llamas, pequeñita? Oh, Piper. ¡Hola, Piper! ¡Y bienvenida a mi mundo! ¿Cómo que a tu mundo? Te voy a decir. Por mucho tiempo he estado viviendo solo en este hermoso mundo. Estaba muy solo. Pero luego, justo ayer, una puerta se abrió de su mundo al mío. Y ahora puedo traer amigos a mi mundo. ¡Sí, te queremos, Kevin! Pero yo no quiero estar en tu mundo. Quiero estar en mi mundo. Yo me quedaría aquí. ¿Y qué es esto que flota? ¿Algodón de azúcar? Así es. Aquí nieva algodón de azúcar. Y esa banca es de chocolate. Está un poco sucia, pero sabe muy bien. Si este lugar es tan bueno, ¿por qué me secuestraste? Perdón. Pensé que te gustaría estar aquí. Pero si quieres volver a tu mundo, puedes cruzar ese divertido portal. Si yo fuera tú, me quedaría. Esta fiesta está súper prendida. Porque todo brilla, claro. ¿Oliver? Feliz noche de brujas. ¿Quién se supone que eres? Una muñeca de las chicas Fresno. Nadie lo va a entender. Yo soy la ex primera dama, Bárbara Bush. Yo me voy. ¿No te quieres quedar a comer dulces? Sí, me quedaré a comer dulces. Mírate. De volverme indestructible de niño, mi padre intentó el mismo proceso en otros tres hombres. ¿Y qué les pasó a ellos? ¿Se volvieron indestructibles? Oh, no. Pero la máquina sí los cambió. ¿Cómo? ¿Quieren saberlo? Sí. ¿En serio quieren saberlo? Porque les enseñaré... ¡Muéstralo ya! Esto le pasó a Dave McCallum. ¿De dónde viene ese ruido? Observe. ¡Los rayos! Esto le pasó a John Walker. ¿Por qué son pies? ¡No! ¡No! Eso está mal. Eso está mal. Y esto es lo que la máquina le hizo a Glenn Libet. Bueno, él se ve bien. Sí, claro. Hasta que un brazo le sale por su oído y le pican los ojos. ¡Ay, por favor! Eso no puede pasar. ¡Ay, rayos! ¡Au! ¡Por favor, que pare! ¡Au! ¡Au! ¡Por favor, Yankee! ¡Au! ¡Que pare! ¡Guau! Estoy emocionada de que ya somos más de 11 millones de personas viendo el livestream ahora para ver la erupción del grano más grande en el mundo. Soy Jasper. ¿Listo? ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¿Por qué lo reventaron? ¡Puss! ¡Puss! ¡Es gracioso porque da asco! ¡Au! 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 ¡Detesto el karma! ¡Ya! ¡Deténgan la bus! ¡Deténgan la canto! ¡Deténgan la canto! ¡Deténgan la bus! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no!